bueno ahora nos encontramos acá a mi espalda está el un castillo pequeño no es un castillo pequeño de la acá en la ciudad de comaki y voy a filmar un poco ya van a ver ustedes bueno que está muy cerca tengo que ir más lejos pero no puedo con todas las personas que llegan hasta acá vienen cansadas porque la subida es que tal la subida roblito 20 minutos más o menos empezado pesado no está bueno para bajar el panetón para bajar la barriga y usted muy bien hola bien entonces bien que sí saludos esta mujer no ha comido a una casita ahí hola hola que he visto ahí ya bueno acá vamos a ver sigamos filmando el se quiere acabar la batería mira el castillo acá tenemos que hacer el gaulito y ahí está jajita ¡Gracias! 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 Estamos cansados La subida es bien fuerte Tan fuerte que ha demorado como media hora, ¿no? Media hora Y si que me olvido acá algunas cosas y ya no vuelvo a subir ya Así que me despido ya Salud, ya nos despedimos Ahí están todos ya Más tarde vamos a comer la pachamanca Está con unos ánimos bárbaros A todos, eh Vamos a comer la pachamanca Una pachamanca Una pachamanca Que va a ser la primera vez que yo voy a comer, ¿no? Un experimento Bye, bye, chao Eso es todo Ya no Ya no Celica Si Tres Tres El El